Ha sido de mucha ayuda esta reunión con el Capitán de Puerto para explicarle lo que tuvimos que decirle, las cosas de que, ¿dónde están los marinos que tienen que ayudarnos cuando se presenten estas situaciones? Porque el viernes, después yo y María Santísima, lo que pasó era haber capturado a estos piratas, sino que por lo que ellos no están a tiempo, no están a, como debe de ser, la ayuda, se escaparon estos, porque dieron tiempo, amigos. ¿Tiene ocasión que estuve dos horas? Mira, si a la hora que yo dije que le robaron a Felipe Castillo y a Alberto Figueroa, cuando me avisó mi hijo, era de haber capturado porque se alejaron nomás a cinco millas hacia los corbineros, y cuando yo le avisé, y le avisaron a los marinos, había como llegar enseguida con una coordenada, pero con un GPS que tengan los señores marinos. Ellos no tienen nada, no tienen ni un radio, ni cómo comunicarse. ¿Cómo podemos hacer en esta...? En este caso, aquí se han establecido algunos compromisos, algunas acciones que se han hecho. ¿Estamos conformes con esto? ¿Si es que se cumple este tipo de compromiso? No, es que vamos a tener que hacerle el seguimiento para que ellos cumplan en este momento el compromiso que se ha hecho, que se haga, ¿verdad? Porque estamos completamente desamparados, compañeros, estamos desamparados. Diciembre es un mes que es de mucho temor. No sé si ustedes se dieron cuenta del pedido que yo le hice al capitán, que por favor, desde hoy hasta que termine el año, el patrullaje que no se deje de hacer, el copé, Isla de la Plata, donde pescan los corbineros, y en todos los lados, que no queden aquí nomás, por favor, pidiéndole un pescado a los compañeros pescadores, que vienen de tanto del sufrimiento, y los señores marinos vienen y le van allá, y allá, y allá, y le quitan, no que le quitan, sino que, a ver, queremos un pescado. Entonces, no puede ser, pues, tienen que tener el apoyo hacia nosotros, para nosotros andar más tranquilos, este compañero Tony. ¿Sí? Yo creo que, hermano, yo creo que con esto que se ha dado, pues, sea que tengan un poquito más de apoyo, o sea, de irnos a dar un reguardo en las partes donde estamos pescando.